La acentuación en español, normas y usos. Primer año de bachillerato del Colegio Simón Bolívar II. ¿Qué importancia tiene el uso de los acentos en español? Son sumamente importantes porque, como ustedes mismos lo expresaron en la clase, los acentos nos van a servir para distinguir la naturaleza gramatical de determinadas palabras y también el sentido de determinadas frases u oraciones. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos, no es lo mismo que yo diga, el amo, donde tengo un artículo determinado y un sustantivo a que yo diga, el amo. Y allí, ese el con tilde es un pronombre personal y amo es ya no un sustantivo, sino un verbo, el verbo amar en pretérito. Lo mismo sucede con esta frase, amo a todo el mundo, amo a todo el mundo. Tenemos otra vez el verbo amar, pero él nos cambia la persona gramatical y nos cambia también el tiempo. Lo mismo sucede con amara y amará, también nos cambia la persona gramatical y nos cambia el tiempo, inclusive el modo verbal. En este sustantivo propio tenemos París, que es un personaje de la guerra de Troya y París, que es la capital de Francia. Son dos cosas totalmente distintas, a pesar de que los dos son nombres propios. Y lo mismo sucede con la sábana, que es lo que usamos para cubrir el colchón de la cama, y la sabana, que es una extensión plana. ¿Qué es el acento? El acento es la mayor fuerza de voz que se hace sobre una sílaba de una palabra. A esa sílaba que recibe la mayor fuerza de voz, se le conoce como sílaba tónica. ¿Qué tipos de acento existe en español? Tenemos dos tipos de acentos. El prosódico, que es aquel que pronunciamos, pero que no representamos gráficamente a través de una tilde. Y tenemos el ortográfico. El ortográfico es el que pronunciamos, pero que en la escritura representamos gráficamente por una tilde. ¿Qué es la tilde? La tilde es esta rayita inclinada que vamos a colocar sobre la vocal o una de las vocales de la sílaba tónica, cuando así no los exigen las normas de acentuación. Ahora vamos a ver los tipos de palabras según el acento. Ya sabemos que hay palabras agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobresdrújulas. Vamos a ver cada una y las normas que rigen cada caso. Las agudas. Las agudas son las que tienen la sílaba tónica de última. ¿Cuándo se les coloca tilde? Se les coloca tilde cuando terminan en n, s o vocal. Aquí tenemos casos de palabras sin tilde, palabras agudas sin tilde. Delantal termina en l, no lleva tilde. Amor termina en r, no lleva tilde. Verdad termina en d, no lleva tilde. Y con tilde tenemos ají, termina en vocal. Jamón termina en n, jamás termina en s, por lo tanto los tres llevan la tilde. Las palabras graves o llanas, la sílaba tónica está de penúltima. ¿Cuándo se les coloca tilde? Se les coloca tilde cuando terminan en cualquier consonante que no sea ni n, ni s. Vamos con los ejemplos. Sin tilde tengo gaveta, bulto, computadora, cantaron. Las tres primeras terminan en vocal, por lo tanto no llevan tilde. Y cantaron, hay que remarcar que no todas las palabras que terminan en on llevan tilde. Porque fíjense que en este caso la sílaba tónica está de penúltima, es una palabra grave terminada en n, por lo tanto no llevan tilde. Estas siguientes si llevan tilde, tenemos dátil, carácter, dólar, fútbol. Son palabras que la sílaba tónica está de penúltima y que terminan en vocal l, r, l. Y por lo tanto se les coloca la tilde. Tenemos las esdrújulas. Las palabras esdrújulas son las que tienen la sílaba tónica de antepenúltima. Y la norma es que en todos, todos, todos los casos lleva tilde. Ejemplo, brújula, príncipe, récipe. En todos los casos se le va a colocar la tilde. Y tenemos las sobresdrújulas. Las sobresdrújulas son aquellas cuya sílaba tónica es anterior a la antepenúltima sílaba. No son muchos los casos de sobresdrújulas, pero sí existen unos cuantos. Y tenemos, por ejemplo, llévaselo, dónanosla, bríndaselo. Son palabras que son sobresdrújulas. Son palabras que son sobresdrújulas son las que tienen la sílaba tónica de antepenúltima sílaba tónica de antepenúltima sílaba tónica de antepenúltima sílaba tónica de antepenúltima sílaba tónica.